Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, espero que estén muy muy bien y si no así espero que todo mejore, yo soy Leo Y pues antes que nada quiero permitirte a suscribirte si te gusta este tipo de contenido, hago video reacciones a todo tipo de artistas Hace como dos semanas más o menos, hice una reacción a ella y pues me comentaron que hiciera otra video reacción a Aitana Y realmente pues estoy muy sorprendido porque tiene una voz muy bonita, es una chica linda y además es muy jovencita, creo que tiene como 21, 22 años Y pues vamos a reaccionar a esta canción con Cali Dandy que se llama Menos Más y pues vamos Ok, están como en una mansión, creo que va a tener como una historia Mira, ahí está Aitana, está como recordando, ¿no? Ok Si es como, parece como que ella recordaba como con este chico, ¿no? Ok Sí, es como un recordar, recordación del chavo, ¿no? Takis Quiero takis Ay, sí, sonrís por dentro pero lloras por fuera Perdón Ay, el primer amor Me duele más Ay, yo no volverá Qué temor de más Pero ¿para qué no les dejan ser felices? Ya va a salir No la deja la mamá El papá no la deja Ay, qué triste ¿Ya, ya salió? Ay, qué feo, qué triste O sea, esto suena toda una novela Me encanta, me encanta Ya va a verlo Ya lo está ayudando Ya déjenlas juntas También actriz, eh También actriz Ay, Dios Si te amé de más Ay, Dios, 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 Dios No, 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 qué triste, qué fuerte Esa frase me mató Cómo pretendes que no te eche de menos Y también me ve más Ay, Diosito Me he volado la peluca y todo Realmente este video está increíble Increíble Creo que Aitiana tiene mucho, mucho potencial Mucho futuro Eh, porque es muy joven Y ha hecho tantas cosas Y me han comentado Y me han comentado que estuvo en un reality show Donde también estuvo Mónica Naranjo Y que estuvo ahí como un pequeño roce Por cosas que inventaron Pero realmente yo creo que ella tiene mucho futuro Tiene mucho potencial Tiene una bonita voz Realmente Y además ella es muy linda Y fíjate que en este video A pesar de que No sé si actriz Como que sí le creí Sí le creí esta historia Que se armó Entonces yo creo que podría ser Hasta buena actriz, ¿no? Y pues nada Espero que les haya gustado este video Déjenme en los comentarios ¿Qué piensan? O sea No sé por qué no lo vi antes Porque creo que cuando Ana Paula sacó también una canción con él Llegué a ver por ahí Pero Se me fue Estaba No me acuerdo si estaba haciendo otra cosa Pero gracias Que lo estoy viendo ahora Porque amé la canción De verdad Me sentí identificado La frase última Me mató Y bueno Gracias Yo soy Leo Este es Juan Sapleo Y bye